No te he dado motivo para que me abandone No te he dado motivo, quiero que reflexione Si no hay sinceridad, que le vamos a hacer Ya no quiero llorar, hay que saber perder Si no hay sinceridad, que le vamos a hacer Ya no quiero llorar, hay que saber perder Perder lo que más quiero sabiendo que así muero Perderte así prefiero si no hay sinceridad Perder lo que más quiero sabiendo que así muero Perderte así prefiero si no hay sinceridad No te he dado motivo para que me abandone No te he dado motivo, quiero que reflexione Si no hay sinceridad, que le vamos a hacer Ya no quiero llorar, hay que saber perder Si no hay sinceridad, que le vamos a hacer Ya no quiero llorar, hay que saber perder Perder lo que más quiero sabiendo que así muero Perderte así prefiero si no hay sinceridad Perder lo que más quiero sabiendo que así muero Perderte así prefiero si no hay sinceridad Hay que saber perder y devolverte a ver si no hay sinceridad Perderte así ¡Gracias!